¿Qué hay de nuevo, gente? Giraron orden de captura para otro. Continuaron la represión en el campo, el acoso a los domicilios particulares de descarcelados y sus defensores. Publicaron nuevos mensajes intimidantes de paramilitares armados. Provocaron el exilio de más gente. Aprobaron la creación de cuatro empresas para tratar de vaipasear las sanciones y seguir exprimiendo al pueblo. Una burla de ajuste salarial para los trabajadores. Y atentaron contra miembros de la coalición que andan visitando los territorios. Todo con la ayuda de sus paramilitares, pactistas y divisionistas. ¿Cómo frenar esta persecución? Frenando la dictadura, poniendo un alto a los intereses personales y priorizando la ruta. Esa que nos heredó el despertar de abril. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias por ver este video.